¡Mierda! 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 Mi amor, que pasa a las diosas! Jessica Sirio, Pampita, Alejandra Maglietti Valeria Maza Que lo cumpla Félix, que lo cumpla Félix Que lo cumpla Valeria Maza, que lo cumpla Félix ¡Ay, qué ricas todas! ¡Mi amor! ¡Graciosas del amor! Beso a Marcela Beso a Marcela Beso a Marcela ¡Ay, mi amor! ¡Ay, te amo! Mirá los gays, mirá La marcha gay Me da miedo, me da miedo